Música 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 JET SET SIMPLEMENT WOW 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 JET SIMPLEMENT WOW JET SET SIMPLEMENT WOW pero no es así que la mamá y la mamá y la mamá en la calle y la mamá no hay problema como Marsea es una feliz Marsea... ¿Era la respeta? ¡Sí, sí! ¿No hay que verlo? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No hay que verlo en casa! 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 ¡No hay que verlo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. NO, No. No, no. No, no. No, no. 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 Llego, llame la luz, y todo lo que tú. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No. ¿Pasheer, ahora, te enviaste un taxi o te mandaste? ¿Por qué te mandaste? ¿Puedes? No, 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 si te mandaste así. ¿Puedes? ¡No, no! Ok. ¡Bismillah! ¡Pues a mi casa! ¡Hopla! ¡Cart! 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 ¿Tú te has probado? Sí, ¡Ya! ¡No podemos verlo conmigo! ¡Los campeones holimsicatos! ¡Sí, deuxième, sextzent! ¡Aric! ¡Gracias! 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 Adiós tu y es un hijo de la mía, pero tú sabes que tu sabes que los elementos son muy bien. Porque tu sabes que la mía, la mía y se viva, y la tierra. ¿Tu te sabes? Lo que te dirige, es el poderoso. Ya que me dira que era un padre, tu le périferas para que tu te acercies. Y en plus de cela, tu devras seras que tu me caches. Es complicado. A veces hay que ver si puedes entender. Pero tú pides tus textos, después de la grabación, después de ir al estudio, después de la madre, después de ir a la escuela, después de revisar tus lecciones. ¿Cómo te refueras? ¿Cómo se puede hacer eso? En mi vida, tengo mi vida. Algunos tienen alternativas en las que tenemos que hacer. Pero tengo una solución. Es decir, voy a trabajar todos los días, todos los días, para poder apoyar a su madre. Es un apoyo de la familia. Así que no tengo que tener cuidado. No tengo que tener 100.000 francos cada vez. Y no tengo que tener que ir a la Universidad para grabar. Esto es complicado. Pero tú, ¿qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú? ¿Y tú puedes hacer estas pequeñas? ¿Quién me encanta? ¡ Senp бол, ¿qué te pides? ¿Crees cómo te da esta noche? ¿Qué es lo que tú te pides? ¿Cómo estás? Sébastien, ¿qué es lo que estoy en realidad? Me gusta. Cuando me miras aquí, me digo que lo que tú conoces No, 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 no. No, 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 no. ¿Ton va aao ? Pero vamos a matar. Pero vamos a matar así. No habrá mejor que me hagan. Gracias. Me comprenais lo que tú querías, me comprenais todos. Te voy a preguntar sobre lo que me dice. No, Léopour, tu emisiones de tu áge. Yo te choqué. Franchement, tu as du répondant. No, por qué te refueras. No te cuide como un niño de mi vida. ¿Quién es tu? ¿Sabes qué? Vamos a pasar. Yo voy a tener cuidado. No te preocupes. Con esto, soy parta de 1000%. ¿Quién es tuya? ¿Qué es lo que me diga? ¿Qué es lo que me entiendes? Solo te cuide. No me cuide la chaise. No, tú también. Tu sabes que tengo que repos a la vida. Todas las mujeres que nos jóvenes se estabilizan un poco. Pero bueno, lo que me dice en mi segunda émisión me hace mucho bien. No hay nada. Pero estamos en ese momento. Si te liberas, te liberas más que de la vez. Te voy a ser tan mal. Pero no entiendo. Te sentes lo que te quiero. Te lo haré. Espera que te lleve un poco de mi lingerie. No me puse, tu me vayas a ganar. ¡Tú tienes que jugar! ¡Tú tienes que jugar con la espalda! ¡Tú tienes la croce! Solo quiero que ustedes se comprenan. Si quieres elegir la vida, quieres elegir lo que quieres que nos cuides. Es decir, la gente que tiene una persona de mal, que hay una persona que tiene una persona que tiene una persona que tiene una persona que tiene una persona. Tu vas tout faire pour que tu te motivas. Si tu te devras hacer 20, tu vas faire 10. Si tu te vies bien, tú no eres muy difícil. Pero hay gente que vivan lo peor que eso. Si quieres elegir la categoría, no te vayas a la categoría de losos. Si quieres elegir la cara de la vida, no te vayas a la cara de la cara. Si quieres elegir la vida, no te vayas a la cara de la cara. Quiero que pueda lo que se le quiera de la persona. Esa es la segunda categoría, a vos de la categoría. En la Sénégal hay un artista que le paguera de nosotros. Pacoti es un hombre que se convierte en un contigo de gente. Se convierte en una buena situación. Pacoti le paguera con problemas de la justicia. Pero eso fue la primera motivación. Él era el rapador más popular del Sénégal. El presidente era el rapador más popular. Era un hombre que vivía. Pero él ha vivido cosas muy duras. Eso es lo que me dijeron. La vida es elegir. El mesuridad de alguien. Por los cambios que hacen. Ahora te explico que la mujer que te apoye a la vida. Esa es la motivación. La madre es la motivación. Porque tú quieres ver. Si tú quieres ver. Si tú quieres ver. Esa es la motivación. Esa es la ciblación. Esa es la misma cosa. Si tú quieres que tu vayas en situación. Y tú quieres que tú quieres hacer lo que tú quieres. Esa es la motivación. Imagina los mensajes. Esa es la motivación. Esa es la motivación. Esa es la motivación. Esa es la motivación duro. Esa es la motivación. No es fácil. Esa es la noticia. Así que lo importante es tener la vida. No lo preciso de la vida. Entonces, es posible que te todas las personas que necesiten. No tengo ningún problema. Samba, ¿cuándo tienes responsabilidad en tu vida? ¿Tienes que tu te llamas a telefonar a tu papas? ¿Te me recuerdas? Mi nombre es tuyos. Él es un menteur. Yo no sé con la razón de mi mamá. Quién es la cara que viene? La cara que me da a la cara, ¿no? Quién es la cara que te haces? La cara que me da a la cara de la cara, no me da nada. Si tu me das una tercera persona que está al corrumente de la cosa. Tu le as visto en la vida. Tu le as visto en un chantage. Tu le as visto en un chantage. Tu le as visto en un chantage. Tu le as visto bien bien. Yo solo la vida en la vida. ¿Qué es lo que me dices? Si tu me as visto la tata, tu le as visto en un lugar. ¿Dónde está? Quiero que te dejare tu penses que no te preocupes. Tu sabes que tu no sabes nada. Instagram, TikTok, todo esto. No, tú sabes eso. Continuemos. Daphne ha dicho que no le vayas. Pero no te preocupes. Y después de la videota, te lo vayas. Te lo vayas en todo lo que no le vayas. ¿Dónde está? ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir que esto no es muy grave? Mamie, esto no es muy grave. Esto no es como un poco de trabajo. Calme-me. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Me gusta mucho. Pero no te preocupes. Pero tú sabes que tengo una regla de los sí. Pero ya no te preocupes. No te preocupes. ¿Puedes decir algo? ¿Ah bueno? ¿De acuerdo? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Puedes decir algo sobre mi proyecto de la noche? ¿Puedes decir algo? ¡Puedes decir algo sobre mí del padre! Desde índice de noche conmigo. ¡Puedes decir algo sobre mi coughing y cerebro! Poder trat currency conmigo y el reprogramente que genera. Lo spots mi beneficio de la noche! Tu me dices, tu me dices. Tu me dices. Tu me dices, tu me dices. Tu me dices. ¿Qué? ¿Qué? Desde que me abandoné mi hijo, ¿dónde yo? Tu me dices, tu me dices, tu me dices, tu me dices, tu me dices. Qu'est-ce que tu me dices? Si tu me dices, tu me dices. Tu me dices, tu me dices. Mais ce que j'ai écouté, Clotilde, tu m'as massacré la parole de Diamburi. Si tu te dis que c'est Sabar Gachin, Sabar Gachin, Dayane, je te dis que c'est la parole de Diamburi. J'ai vu la parole. C'est ça. Si Rémi a fait des choses, il n'y a pas de mal à la fin de la fin de la fin. Il n'y a pas de mal à la fin de la fin de la fin de la fin. Il n'y a pas de mal à la fin de la fin de la fin. Tu es un expert en vain. Ok. Mais c'est tout le cas. Ma fille, tu vois que tu as fait un peu défun, tu es à partir de la fin de la fin de la fin. Je vois que c'est un peu défuncère de l'art. Je veux que tu es radios. Tu vois ça? Dans mon cœur, tu peux même pas comprendre. Me parece que mi hija es un hombre más allá. No me preocupes ni siquiera. No te preocupes. Pero no sabes que tu sabes que quien te amece es el más que te puede. En fin, tu as una mina, me conviene. Lo que es así, me conviene. No, no te preocupes. ¿Qué haces con la madre de tuyos? ¿Qué? Si tu te dors, ¿no? Si tu te dors, ¿no? De que nadie le dorsera. ¿No? Le dorsé un gran gracias a ti. Plus yo veo mi hijo grandir en paz, plus yo me rende cuenta que, franchement, tu avés razón. Tu me dors. Gracias a ti. ¡No te preocupes! ¡Gracias! Yo sabía que era difícil para ti hacer este hecho. Pero eso es lo que me gustaría hacer. Pero tú sabes que tú querías que me guste. Y tú querías que te guste. ¿Tienes que te guste? ¡Tienes que te guste! ¡Gracias! Ok. ¡Taxi Mani! 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 ¡Néos de arquivo de saboteurs! ¡Promoción al canapé! ¡Taxi Mani! ¡Taxi Mani! ¡Taxi Mani! ¡¡Gudyar Payage! ¡Failles! ¡Taxi Mani! ¡Taxi Mani! ¡Taxi Mani! ¡Taxi Mani! ¡Caxi Mani! ¡Hanmo de alojoude! ¡Pac! ¡Failles! ¡Gracias! ¡Hasta! PQS-douglas 1000 pernas de tribunal... ¡Vivirme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, a la vez, a la vez. J'aime bien l'ambiance que hay en Badian. Franchement, la belle ambiance, la belle et la belle. Mais bon, ce que je veux, c'est que je dois m'occuper de mon enfant. Si elle puisse le voir et qu'elle puisse le voir. C'est l'essentiel pour moi. Franchement. C'est exactement ça. Mais c'est clair. Dans les Badian, des fois, il y a des regards que je ne sais pas. C'est bon. Je ne comprends pas. Revenez Siboul. Ce que je te disais, c'est Badian. Mais Claude, sérieusement, c'est à toi que tu veux dire que tu es là. Tu veux qu'il y ait une affaire aujourd'hui, tu veux qu'il y ait une affaire aujourd'hui. Badian, elle n'est pas bête. Il faut qu'il y ait une tactique pour qu'elle ait l'air. Il n'y a pas d'autre. Tu sais que c'est le cas. C'est vrai, mais bon. Je ne vais pas manger. C'est ce qu'il y a. Mais regarde, quand je suis allée, j'ai vu qu'un jeune homme, qui connaissait son âge, Il a pris le bagage. Il a pris le bagage. D'ailleurs, c'est lui qui m'a dit qu'il a pris le bagage. Est-ce qu'il a dit un homme? Vous le savez? Il est trop chou. Il est trop chou. En plus, je ne sais pas si je l'ai vu. Si, je l'ai dit. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Mais Claudie, tu ne vas pas me dire que tu as dit une charrette pour déménager. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre bagage. Je n'ai pas gone par à l'autre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!